inges vayan abriendo el vayan a entrar al moodle no miren era lo primero que les iba a decir en cuanto ahorita salude a los chiquitines les voy a decir que vayan entrando al moodle y se me olvidó se me olvidan mis inges ese alfredo mercurio con su canción de que i want to break free como que quiero liberarme o algo así distrae a ver mis inges si van abriendo el moodle todavía sigo escuchando los payasónicos mis inges ahora tengo aquí a los keys no he terminado de escuchar a los keys aquí en moodle mis inges alusivo precisamente al día les puse esta esta archivito mis inges y lo descargan el águila mexicana los payasónicumbia no hija tafollita no que fue les dijo no hay si ya ya se volvió la barda ni hija tafollita con ese con esa alusión los payasónicumbia no aquí puro rock rock bueno se descargan esto no me sigues la aguilita mexicana es un archivo de imagen ahí está vamos a hacer una una pequeña aplicación mis inges nada más es una pantalla que va a dibujar la bandera de méxico una bandera de méxico y un botón hace a cerca de y es muy sencillo lo vamos a dibujar la bandera de méxico color el verde al centro del escudo con el águilita mexicana que tenemos aquí y el rojo no verde blanco y rojo lo vamos a dibujar así en pantalla y abajo un botón acerca de para mostrar ahí un alert dialog con la información no nombre y número de control está rápido se supone a menos que el android studio se tarde mucho con la computadora del ingenio alexis y no me acuerdo de quién más que tarda como una hora en calentar bueno aparte de esto mis chiquitines les iba a comentar mejor lo hago en el blog de notas excelente nada si no desde línea de comando me dije como ahí en consolita hecho eco 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 y luego ya la sentencia mayor que mainactivity.java desde línea de comando en la página oficial de de android missing test que es developer developer.android.com en la página oficial para desarrolladores de de android seguramente ya ya la han ubicado la el acceso para entrar a lo que viene siendo la consulta de la documentación de la app de de android o sea para consultar toda la información técnica de los paquetes de de android o sea donde están organizadas todas las clases interfaces y todo eso y toda esa información técnica entonces esta es la url developer.android.com y aquí en aquí en más más documentos creo que es aquí más documentos en esta en esta liga mis inges en esta opción se supone que aquí está en referencia en esta pues en esta otra opción ¿no? referencia sí fue más más bueno en la página principal de developer.android.com más documentos y luego en referencia aquí sí es aquí android api referencia referencia a la api ¿no? de android esa es la página principal pero cuando queremos consultar ya un por ejemplo de una clase en particular aquí en android platform plataforma android aquí es donde nos muestra aquí aquí es donde ahí que responda ahí está aquí nos muestran los paquetes ¿no? los package aquí aquí están los package y pues aquí vienen todos los java todos los java los android package los paquetes ¿no? uno de los más importantes es android app android.app y aquí vienen clasificados ¿no? las interfaces que están dentro de este paquete las clases que están en este paquete ya por ejemplo este activity es de las más importantes la clase activity esperar que responda aquí el el internet que por cierto hablando del internet mis chiquitines ya anunció este papi papi slim papi carlos slim ya anunció que telcel ya lanzó el 5G en México mis chiquitines ya seguramente ya todos ustedes andan con el 5G todavía unos tres años más que me aumenten el sueldo aquí el tecnológico nacional a ver si ya me alcanza para comprarme mi 5G pero ya ya lanzó el 5G según con que va a haber descargas bueno no no encontrar información sobre el cuánto va a costar o qué onda los planes ya con 5G nada más publicaron ahí una lista de los dispositivos de los teléfonos inteligentes que distribuye el telcel que van a tener soporte para para el 5G entonces ahí están los Samsung Galaxy S20 S21 S22 esos de casi alta gama están los Xiaomi los Motorola Moto pues hay varios pero saben cuál no no va a tener soporte todavía mis inges adivinen cuál marca no va a tener soporte de 5G todavía telcel aquí en México hasta nuevo aviso lo sentimos por el inges automayor el Nokia el Movistar el Apple S10 el Chyphone el Chyphone todavía no va a tener soporte dicen que hasta que Apple haga una actualización ahí en en los pues no sé en su software será en su teléfono pero hasta entonces mientras no va a tener soporte las manzanas las manzanas mordidas eso leí ahora va a ser un par de días ah bueno entonces ya abrió entonces aquí mis chiquitines aquí pueden consultar toda la información técnica de cada clase cada interfase la clase activity que les digo es de las más importantes en la plataforma y ahí tiene toda la información técnica de los métodos pues la explicación lo malo es que está en inglés mis chiquitines ese es el gran problema necesitamos necesitamos conseguir un alguien que nos traduzca pero entonces ahí tienen esa referencia ¿no chiquitines? para consultar información específica de de cada cada clase método y todo todo el rollo y también les iba a mostrar aquí creo que está aquí mis chiquitines aquí mismo en la API Android plan for API level aquí API ¿no? sí más más rimbomante API level ¿no? uno puede cambiar al al número de nivel de API o versión ¿no? versión de la de la API del cual quiere uno consultar la información pasa que con cuando cuando sale una nueva versión de Android de Android 6 Android 7 Android 7.1 Android 8 son actualizaciones de la plataforma y obviamente pues las clases algunas clases cambian algunas clases nuevas aparecen otras tienen métodos que ya son catalogados como obsoletos o deprecate deprecate entonces pues aquí puede uno escoger el nivel de API que corresponde a una versión de Android para consultar ¿no? específicamente cómo estaba definida las ciertas clases ciertos métodos en esa en esa versión ¿no? por ejemplo la API 29 que es API 29 es Android 10 sí creo que sí Android 10 es 11 12 ahí no me acuerdo de hecho lo vamos a ver el que sí me acuerdo es por ejemplo Android 20 ya se me olvidaron Android 20 Lollipop era 20 creo que 22 por ejemplo este era Marshmallow o Android 6 ¿no? Lápiz level 22 y entonces ya pueden consultar la información de cómo estaban las clases en ese nivel de API o en esa versión de Android ¿capitulco? puedes decirlo esto bueno después vamos a ver una tablita sobre estos números de nivel de API pero más o menos por ahí va ¿no? de hecho es algo que tenemos que tenemos que ver pero eso lo vemos el día de mañana bueno vamos a hacer el de la de la banderita ¿no? mis ingres vaya abriendo su Android Studio vaya abriendo su Android Studio ya tengo aquí iniciado y ya tengo internet inestable ¿qué caray? a ver permítanme mis ingres de dónde me conecté se me hace que me conecté a la red del vecino otra vez no está bien ahí si me conecté con la vecina ok bueno vamos a crear un proyectillo nuevo ¿no? mis ingres new project va a ser así por default el que está seleccionado es este en empty activity así es el que vamos a dejar seleccionado siguiente el nombre ¿cómo le vamos a poner a este chiquitín? a este chiquitín le vamos a poner el U2 banderita banderita vamos a hacer la banderita pero miren es que vamos a hacer diferentes variantes de la banderita le vamos a poner este va a ser banderita un layout un activity eso es lo que va a significar un layout un activity es que después vamos a hacer algunas variaciones ¿no? app está medio psicodélico el nombre pero para identificarlo ¿no? es el banderita con un layout y un activity así el más sencillo package name este ya lo habíamos definido ¿no? mx.edu.itl c su número de control y bueno ahí nos agrega el nombre del proyecto ya como nombre del paquete save location pues en la carpeta donde estén guardando sus proyectos lenguaje habita sdk mínimo api23 march ballon creo que me había equivocado yo dije 22 pero no importa bueno entonces así mis chiquitines finalizar y vamos a esperar a que a que se arme esto bueno aprovechando aquí la pausa más o menos lo que vamos a hacer mis inges sería lo voy a dibujar aquí con aquí va a estar la pantalla ¿no? la pantallota nuestra pantalla mis chiquitines nuestra pantalla va a tener va a tener por un lado un área por aquí aquí para algo así ¿no? bueno un área donde vamos a dibujar la banderita o sea las tres secciones de la bandera y con su escudo y luego en la parte de abajo en la parte de abajo yo creo que por aquí 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 ¿no? el botón acerca de y entonces aquí pues ahí vamos adentro de esa de esta de esta área vamos a tener la sección del verde la sección del blanco y la sección del rojo o del colorado así ¿no? verde, blanco y rojo con el escudo aquí ¿se pie? algo así entonces si fijan más o menos el diseño el diseño mis chiquitines va a ser fíjense bien fíjense bien vamos a tener aquí un 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 layout bueno más bien nuestro diseño principal nuestro diseño principal de pantalla va a estar basado en un lineal layout vertical para que un contenedor donde va a estar dibujada la bandera esté aquí arriba y el botón de la cerca de abajo un layout vertical lineal layout vertical ¿sí? para que se organice uno arriba y otro otro abajo y el este donde va a estar dibujada la banderita lo vamos a hacer con un lineal layout horizontal para que nos agregue estos las secciones de la bandera van a ser lineals layout también van a ser lineals layout pero van a estar dentro de un lineal layout horizontal para que se coloquen uno al lado del otro eso es un juego ahí con los layouts ¿no? más o menos así va a estar entonces vamos a hacerlo ya terminó dice que ya a ver mis ingresos vamos a ir al activity main espérame tantito chispas parece que voy a cortar el video mis ingresos porque como que aquí el inter está medio medio lento va ahí va ok ahí está ¿no? bueno a ver a ver mis ingresos vayan alistándose vayan alistándose estamos cambiando aquí al activity main donde está el diseño de pantalla del layout que nos deja aquí por default del proyecto y a ver Rachel ahí le va una preguntilla de Rachel para poner una estrellita a ver si se acuerda Rachel ahí le va una tensión Rachel un gashibushita si dígame este constraint layout que es el diseño de pantalla que tiene mi mi activity main lo quiero cambiar a un linear layout ¿cómo lo hago? ¿se acuerda? en lugar de que sea un constraint layout lo quiero cambiar a un linear layout del tipo vertical ¿cómo lo hago? no me acuerdo le mandamos a alguien que le ayude a ver, escoja a alguien ¿Quién quiere que le ayude? usted diga, no, pues quiero que me ayude mi amigo, mi amiga o no conoce a nadie pues dos levantaron la mano ok, a ver sus amigos pues de Rachel a ver, Helix fue el primero que levantó, a ver dije Helix en el código del ActivityMain en el código del ActivityMain, aquí ahí en donde está el ConstraintLayout ConstraintLayout, aquí ahí se le pone LinearLayout borramos todo esto, ¿no? le ponemos LinearLayout ok, es correcto y luego, ¿cómo le decimos que va a ser un LinearLayout vertical? ay Dios, no me acuerdo dije, pero a ver, pónganle en el diseño en el diseño, ok ahí está el diseño y ahí está en horizontal ahí está en horizontal lo que es vertical, ¿no? sí aquí está en horizontal efectivamente, aquí dice tiene en las propiedades en los artículos sí desplácese, porfa ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? Rotation, RotationX ScaleX en Common Atributes dice Orientation y ya ya le robaron sus puntas al IngeGelix ¿quién se los el Inge Castañeda, verdad? se los arrebataron bien gacho ¿por qué se dejó IngeGelix? en el Orientation la orientación sexual miren aquí, ¿verdad? vertical ahí está el Orientation híjole le voy a tener que poner la participación ¿quién fue Inge Castañedita? pero ya no me fijé ¿fue Castañeda o Castañedita? no sé ¿quién de los dos fue? ¿quién es el Castañeda y quién es el Castañedita? pues no sé ¿quién le robó el punto al IngeGelix? ya no me fijé ¿quién fue? ¿Castañeda Saúl o Carlos? sí yo dije los de Orientation pero no medio punto y medio punto Salomón y que ya medio punto profe déle medio punto a Helix qué cosas a ver no está Helix no está Helix para que no se sienta porque si no el recreo va a estar así triste ¿cómo se ha pedido a Helix? Martínez y no cuinje así que está eh 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 oh qué caray ya perdí el día mis IngeGelix 20 ¿qué? 28 24 24 aquí está ok así es bueno eh acuérdense mis IngeGelix para hacer el cambio aquí bueno ya tenemos un Lineal Layout bueno este TextView que está aquí por default del Hello World ese lo borramos ¿no? lo seleccionan y le dan suprimir bueno entonces eh lo que vamos a hacer mis IngeGelix es colocar primero aquí un Lineal Layout horizontal ¿sí? y luego un botón que va a ser el acerca de entonces vamos a colocar aquí en los layouts aquí en la categoría de layouts en la paleta aquí viene Lineal Layout horizontal ¿no? Lineal Layout horizontal se la dejamos caer aquí al al principal allá ya tenemos ya tenemos dos ¿no? Lineal Layout horizontal dentro del vertical y luego un botón un botón ¿sí? pero este botón mis chiquitines tiene que quedar no adentro de Lineal Layout horizontal sino a la misma altura así es que eso lo tenemos que hacer cuando aparece así mis Inge cuando aparezca así como una línea vertical punteada y luego abajo la línea sólida abajo de Lineal Layout horizontal ahí es cuando están a la misma altura porque si lo acerco se fijan cómo cambia como que se identa ¿no? ahí quedaría dentro de Lineal Layout horizontal y yo lo quiero a la misma altura ¿ya? ahí están ahí están a la misma altura el botón ¿se ve? bueno entonces ahora ahora fíjense bien mis Inge pasa lo siguiente no se ve el botón aquí ¿ya? no se ve el botón aquí pasa que este Lineal Layout horizontal tiene dos propiedades que son Layout Width y Layout Hate están hasta arriba de la lista de propiedades o atributos el Layout Width tiene un valor o está establecido empatar al papá match parent o sea que el ancho de este Layout lo que está haciendo es que empata al padre o sea el padre es el Lineal Layout vertical entonces todo el ancho de este Lineal Layout horizontal está empatando al ancho del papá ¿no? que es el Layout principal o sea todo el ancho de pantalla y la otra propiedad de Layout Hate dice igual empatar al papá match parent o sea que está tomando todo el ancho de pantalla ¿si lo ven? por eso no se ve el botón el botón porque lo está el horizontal tiene establecido estos valores de empatar al papá entonces para hacer el ajuste lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí en el match parent aquí en el match parent le vamos a poner esto es con cero cero de p cero de p no es cierto ese cero de p sí Layout wait a ver me acuerdo el Layout wait no permítame ese era match parent content match parent se extiende todo el todo el tamaño de pantalla ahí necesitamos usar este Layout wait cero aquí un uno sí así es en esta propiedad el Layout wait mis inges vamos a ponerle un uno y en el botón a ver déjenme acuerdo si también este es un uno a veces es un juego medio raro con estas propiedades no es así en el Layout le ponemos un uno en el Layout wait peso del Layout algo así y ahora en el Layout Hate que nos marca aquí en amarillo ahí sí nos dice que le pongamos cero de p aquí cero de p así como le había puesto así estos dos valores mis inges estas propiedades Layout wait un uno y Layout Hate cero de p eso lo que hace es repartir el espacio para que se muestren los componentes ya medio marciano esa configuración pero así es no me pregunten por qué porque yo no hice el Android Studio bueno este botón pues vamos a ponerle de una vez el texto acerca de aquí y vamos a ponerle dentro de este Linear Layout horizontal tres tres Linear Layout allá no importa si van a sean horizontal o vertical pero estos son tres vamos a ponerlos vertical dentro de Linear Layout horizontal mis inges ahí adentro uno dos a la misma altura los tres si les queda uno adentro de 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 otro si les queda así como que inventado nada más lo sacan y lo ponen ahí al a la altura no a ver profe a usted no le sale profe bueno ya nada más lo subo aquí arriba pues ahí están ahí están los tres ¿no? uno para cada sección de la bandera pongan las messingers tres líneas layouts verticales y va a pasar lo mismo chiquitines cada línea layout cada uno de estos líneas layout tiene su configuración de layout width y height para que empaten al padre o sea empaten al papá que es el línea layout horizontal que ocupa todo el ancho de pantalla y esta altura así es que como que están superpuestos ¿no? estos líneas layout entonces vamos a hacer lo que vamos a ajustar es el ancho nada más ¿sí? para que se repartan equitativamente los tres ¿no? entonces ahí a ver vamos a probar con lo mismo que hicimos ahorita el layout weight uno y el width es el que vamos a cambiar ahora ¿no? cero de pes a ver vamos a ponerlo así en cada uno de los tres layout weight en uno y layout width en cero de pes layout weight en uno layout weight cero de pes y ahí van a ver las tres secciones repartidas en el espacio de manera equitativa a ver chiquitines vayan haciéndolo ¿cómo puso layout? ¿cómo puso ¿qué? a los tres layout vertical ¿cómo los puso? a este de aquí de la paleta en la categoría de layout arrastré lineal layout vertical 3 y los puse aquí adentro de este del horizontal ¿sí? ahí es sí tenía problemas ok inge puede poner los atributos del botón es que se me está acomodando mal del botón sí minge pues al botón no nada más le pusimos el text fue el único atributo que modificamos del botón sí ya quedó gracias de nada inge muy bien bueno ya nos vamos a pintar de verde el primer layout es en la propiedad del background hay una propiedad que se llama background hay que ver la lista de todos los atributos ahí viene el background aquí está y pues ahí ahí en el botoncito que viene al final que dice pick a resource seleccionamos aquí color un color y buscamos un verde a ver si hay definido un verdecillo no hay un verde ahí más o menos delgatazo pues este hollow green dark un verde de los que ya están de los que ya están ahí definidos aunque no sé exactamente el verde de la bandera y lo mismo en el último layout pues el background lo ponemos en rojillo un rojito por aquí ya había visto uno así este rojo pasión rojo apasionado verde blanco y rojo a ver mi chiquitines propiedad del background y que se me hace que también puede usted seleccionar lo personalizado dándole ahí al cuadrito de color y le sale ya para seleccionar el html bueno como se llama el el rgb que diga el custom sí así es de aquí de aquí también bueno pueden ubicar un rojo ahí ya personalizado es correcto mi g gracias por el consejo desde aquí da de justo bueno desde aquí del a ver algo así más o menos bueno vamos a poner ya el escudito pero para eso necesitamos el archivito de la guilita mexicana que que descargaron para ir para colocarlo ¿no? para colocarlo aquí entonces ¿dónde se quedó la guilita mexicana? a ver déjeme ver dónde está aquí está el águila mexicana copiar copiar y lo voy a pegar en la carpeta drawable ¿no? res ¿dónde están las reses? drawable pegar 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 drawable entonces copiense su aguilita mexicana mis inges y péguenla en la carpeta de recursos drawable aguilamexicana punto png y ahorita la colocamos ¿no? aquí en el escudo y luego ya nada más con eso que se envuelva Raquel en la bandera y que se lance ¿eh? salve aquí a todo el grupo la patria cpm singes bueno ya una vez que se copien su aguilita mexicana a la carpeta drawable vamos a agregarla ahí vamos a utilizar un componente que se llama image view que está aquí en la categoría de los common aquí en la paleta en la categoría common un image view ese es el tipo de componente que me va a permitir mostrar el archivo de imagen de la aguilita entonces este missing inges lo vamos a colocar dentro del layout blanco ¿no? ahí lo dejamos caer en cuanto lo dejamos caer nos va a preguntar que recojamos aquí un recurso pues ahí está el de la aguilita mexicana es un recurso drawable ¿no? le decimos ok y ahí está la aguilita nada más que se puso arriba ya no nos falta centrarla a ver vayan colocando el escudito mis inges y ahorita lo centramos ¿no? bueno aquí lo tenemos que centrar verticalmente ¿no? así en lo vertical tenemos que hacer que se centre y entonces eso lo tenemos que hacer con una propiedad de el linear layout el linear layout el que está al centro mis inges el que representa el color blanco hay que seleccionarlo para que aquí en la paleta de propiedades ubicar una propiedad que se llama gravity la gravedad es el gravity ese el gravity es una propiedad mis inges que permite pues jalar el contenido de este contenedor de este linear layout hacia el centro hacia el fondo hacia el hacia arriba hacia la izquierda hacia la derecha entonces si desplegamos las propiedades específicas que tiene el gravity aquí podemos seleccionar hacia donde quiero que me atraiga el contenido que hay dentro de ese linear layout en este caso lo vamos a centrar verticalmente el center vertical vamos a poner palomita y ahí ahí ya la gravedad está actuando así ¿no? para centrar verticalmente el contenido que que haya dentro de este linear layout entonces gravity mis inges center vertical palomita ¿saben qué falta traernos aquí en los probables mis inges el loguito del tech que tenían por ahí el loguito del engrane ¿se acuerdan? no me acuerdo si era este o loguito tech algo así loguito ITL creo que decía para el para el acerca de no mis inges que también se trajeran si no lo tienen pues al rato lo agregan pero creo que loguito creo que decía loguito ¿no? perdón es todo minúsculas loguito ITL para para que aparezca ahí en el en el acerca de como lo hicimos en el en el ejemplo anterior del cuadro de diálogo para que cuando demos clic en el acerca de en el acerca de hay que establecer la propiedad de un clic un clic contazo aquí está un clic en el botón mis inges ¿no? el botón acerca de propiedad un clic botón acerca acerca de clic si voy a poner el nombre del método que va a invocarse cuando hagamos clic sobre este botón a ver mis chiquitines si lo definen en un clic vamos a hacerlo rápido ¿no? vamos a hacerlo aquí nos al mediaactivity.java y definir el método ¿no? el método es un método público devuelve void se llama btn acerca de clic y recibe un argumento de la clase view ¿ya? hay que prendérselo de memoria mis chiquitines hay que importar con la clase view con alt enter y ahí vamos a mostrar un alert dialogue ¿no? así como el que acerca de que hicimos en el cuadro de diálogo ¿no? es un alert dialogue punto builder una variable que se llame builder y la instanciamos pasando la referencia tiz de mi activity y luego personalizamos el objeto builder con set title un titulito ¿no? acerca de y luego le ponemos el message tech nm campus la laguna un saltito de línea no dos saltos de línea doble salto de línea banderita ¿no qué era? U2 ¿verdad? U2 banderita un layout un activity app otro doble salto de línea por ahí ponen su nombre sote con su número de control ¿no? sí aquí me faltó la versión ¿no? así que sea muy acá muy que hubo lequé versión 1.000 y luego el set icon set icon para poner el loguito del el tech lo y tele set i set icon y create show y tan así ¿se pie? ya van a ser las 11 mis inges la hora del recreo la hora del amigo me marcó error es que tengo que cambiar ahí la versión del del javito no sé por qué se me pasa eso mis inges tengo que andar cambiando ahí pero bueno lo prueban ustedes no chiquitines pero con eso debe de mostrar ya la banderita bonito y se acerca de ¿se pie? mañana lo lo revisamos voy a poner los atributos del botón ah perdón Inge Rochita no vi no vi su mensaje ah bueno ya me había preguntado ¿no? sí ya me había contestado Inge ok muy bien bueno mis inges ahí lo terminan ¿no mis inges? vamos a poner para ser lista para que pongan su presencia presente mis inges nos va a hacer el día de mañana ¿no? mañana seguimos mañana Inge cuídese mañana mis inges igualmente gracias Inge hasta mañana mañana mis inges gracias a ustedes por venir vámonos un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.